Para cuando Elinalais y Rudeus arribaron a la ciudad de Bazar, ya era de noche. El lugar, sin embargo, se hallaba muy bien iluminado, repleto de fogatas por todos lados. Parecía una escena semejante a la de una feria, pensó Rudeus. Alrededor de las fogatas, el suelo se encontraba cubierto por decenas de alfombras con variopintos bordados, y sobre ellas la muchedumbre se hacía sentada en grupos, comiendo y charlando alegremente. Segundos tras apreciar tal escenario, Rudeus se encontró pensando en los festivales de su país, Japón, dedicados a contemplar el florecimiento de los árboles de cerezo. Casi todas las personas allí exhibían un turbante sobre sus cabezas, y los colores y patrones de sus ropajes variaban de una a otra. Aunque la gran mayoría le traían el recuerdo al mago del tipo de vestimenta que pudo ver en el continente demoníaco, al menos en lo tribal de algunos diseños. Por semejante razón, Elinalais y Rudeus destacaban increíblemente en ese lugar. Todo en ellos gritaba que eran extranjeros. Mientras recorrían el lugar, un hombre próximo a una fogata les ofreció algo para comer, pero debían de pagar por adelantado. Cuando Rudeus sacó dos monedas de oro de Asura y se las ofreció al sujeto, este preguntó qué clase de moneda era aquella. Y cuando Rudeus reiteró que era del reino de Asura, el tipo simplemente comentó que nunca había oído de tal reino. Casi parecía como si la vida en Vegarito estuviera totalmente escindida de cualquier otro lugar del mundo. El continente demoníaco tenía fama de ser el más peligroso, pero incluso allí, las noticias de otros lugares parecían arribar. En Vegarito, por otro lado, el mundo era algo desconocido y sin importancia. La gente allí solo sobrevivía a su modo. El Inalice, mediando la situación, entregó un anillo en apariencia muy valioso, animando al hombre a aceptar el trueque, permitiéndole así a nuestros aventureros el llenar sus estómagos tras tan largo andar. La cena consistió en carne asada, con fuerte sazón, una fruta agria y una sopa dulce con una especie de arroz. Algo que no solo entusiasmó al mago, cuyo amor por el arroz no hacía más que crecer a través de los años, sino que le daba ideas. Tengo que descubrir si es posible cultivar arroz en los territorios del norte. Si le enseño a Aisha lo básico en el cultivo, tal vez pueda tener un pequeño arrozal. Aunque probablemente no esté bien el convertir a mi hermana pequeña en un trabajador agricultor, solo para mi disfrute personal. Oh, no te estás quejando de la comida por una vez, Dudius, eso es inusual. Bueno, es mejor de lo que esperaba. Mientras comía, el mago pensó que si tan solo encontrara algo como la salsa de soja y un par de huevos para acompañar, sería perfecto. Pero en ese momento, no eran turistas, por lo que no tardó en centrarse nuevamente en la misión, y tras cenar, se dirigió en busca de una posada. Ah, será mejor preguntarle al sujeto que nos vendió la comida. Veo que las fogatas están siendo apagadas poco a poco. Se van a dormir algo temprano aquí. Disculpe, ¿hay alguna posada por aquí cerca? ¿Posada? Solo duerman donde ustedes quieran. Dicho eso, Dudius escogió un lugar entre dos tiendas con guardias fuera, y construyó un refugio con magia de tierra. Una vez dentro, decidió con el Innalise el que el siguiente paso sería conseguir provisiones, y un guía que les asegurara la ruta hasta la ciudad laberinto de Rabanne, donde estaban Paul y compañía. Antes de dormir, ambos dieron mantenimiento a su equipo, pero justo cuando Rudius se echó sobre sus pieles con objetivo de descansar al fin, el Innalise se puso de pie y dijo que iría afuera, y volvería luego. ¿A dónde vas? A escoger a un hombre. Oh, bien, la maldición de El Innalise se manifiesta por completo entre las dos y cuatro semanas de abstinencia. La herramienta mágica de Cliff dobla esa espera, pero ella necesitará al menos dormir con alguien una vez, dado el tiempo que todo esto nos tomará. No hay de otra. Vuelvo luego, pero tú no hablas esa lengua, ¿o sí? Eso no será un problema, esta clase de cosas funcionan de la misma manera en todos los lugares del mundo. A la mañana siguiente, al despertar de un agradable e inocente sueño, donde cargaba a sus hermanas y Sylphiet sobre sus hombros, Rudius pudo apreciar en la sonrisa de la dormida El Innalise que ella había tenido acción con alguien esa noche, y se sintió un poco mal por su amigo Cliff. También, por primera vez en un buen tiempo, el mago había dormido una noche entera, de principio a fin. Al recorrer Bazar, nuestros aventureros notaron como la ciudad oasis se había transformado completamente, pasando de una calmada y silenciosa velada de fogatas, a un animado lugar de comercio y bullicio. Ambos aprovecharon el momento para conseguir un poco de la moneda local, llamada Sincha, vendiendo un par de cosas, como por ejemplo la carne seca que Rudius había traído de Sharia, la cual, al cambio, le consiguió una suma tres veces más grande que la que le había costado originalmente. Bien, conseguimos 5.000 Sinshas. La comida de ayer tenía un valor de 3 Sinshas. Calculo que estaremos bien por un tiempo al menos. Haciendo averiguaciones, Rudius se enteró de que les tomaría alrededor de un mes el alcanzar Rappan, y tenían dos rutas para escoger, pero cuando preguntó por un mapa, simplemente le hicieron entender que nadie allí usaba uno. Espera, Aisha consiguió el alcanzar Ranoa rápidamente, acompañando caravanas de mercaderes. Tal vez, podamos usar el mismo truco aquí. Rappan es famosa por sus laberintos, los cuales producen un flujo constante de valiosos ítems mágicos, después de todo. Tras preguntar por algún mercader que viajara a Rappan, Rudius obtuvo el dato de alguien llamado Galvan, cuyos seis camellos daban la pauta de un éxito innegable en su oficio. Cuando se dirigió a la tienda de ese tal Galvan, una chica emergió de la misma, y no se trataba de otra que Carmelita, la integrante del grupo que habían salvado. Al entrar a su tienda de campaña, Galvan les dio la bienvenida y les pidió disculpas por lo ocurrido, junto a unos bien ganados agradecimientos. Al parecer, ellos se habían ido corriendo tras la pista de unos camellos con cargamento valioso, que habían huido producto del caos que el ataque de los grifos causó. Debe ser el destino el que vuelve a cruzar nuestros caminos de esta forma. Quisieran unirse a mis caravanas como guardaespaldas, pagaré 500 cintas por acompañarnos hasta Rappan. ¿Qué opinan? Hmm, a juzgar por la manera en que soltó tantos halagos sobre lo elegante que fue nuestra victoria sobre esa manada de grifos. Puede que Galvan tuviera esta idea desde un principio. Recuerdo que estuvo encorvado como una bola temblando de miedo durante todo el combate. Ah, como sea. Esto es exactamente lo que necesitamos. Muy bien, aceptamos su propuesta. Los acompañaremos hasta Rappan. Ah, espléndido. Verdaderamente maravilloso. Estoy dispuesto incluso a firmar un contrato de exclusividad por vuestros servicios durante un largo tiempo. Si gustan. Nunca he visto un mago de tu calibre antes, muchacho. Haría valer tu tiempo. Te lo aseguro. ¿Qué opinas de... 10.000 cinjas al año? No, espera. Val y Vadom armaría un alboroto. Serían... Serían 8.000 suficientes. Podría incluso... Lo siento. Pero tenemos un asunto importante del cual encargarnos en Rappan. Mantendremos la oferta en mente. Aún así. Galvan aceptó las palabras del mago con suma facilidad. De esta manera, el ticket hasta Rappan había sido conseguido. Todo volvía a seguir su curso hacia las entrañas de la misteriosa ciudad laberinto del continente Vegarito. ¡Suscríbete al canal!